¿La García Miró y Ana Paula se verían las caras en boda de la prima de Paolo Guerrero? Si bien es cierto, se separaron hace varios meses, la tenenovela entre Alondra García Miró y el futbolista de la selección peruana, Paolo Guerrero, no tiene cuándo acabar. Ambos estuvieron tantos años juntos que aún se encuentran vinculados el uno al otro pues la modelo cayó bien a la familia de Paolo Guerrero, que ella es considerada como una integrante más del clan. Una de las primas queridas de Alondra García Miró es Ingrid González y prima de Paolo Guerrero. Ella pronto pasará las filas de casadas y a través de sus redes sociales anunció que cuenta los días para ver a las damas de honor que la acompañan en el altar. Lo que más sorprendió es que entre ellas se encontraban nada más y nada menos que la modelo peruana Alondra García Miró. Tim Bright, las amo, mis damitas, escribió en un post de Instagram donde claramente se nota la foto junto a Alondra García Miró. Y por supuesto que en esta celebración también asistiría Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Jessica Newton reveló que le encantaría que Alondra García Miró participe en el Miss Perú. Tiene un rostro bellísimo. La empresaria de la belleza Jessica Newton aseguró que le gustaría que la modelo y actriz Alondra García Miró participe en el certamen de belleza Miss Perú debido a que le parece una mujer muy guapa. Alondra García Miró que sabe. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me parece una mujer guapísima. Creo que tiene un rostro bellísimo. Es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí, es una de las mujeres que me gustaría tener en concurso. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.